¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Guaypata! ¡Guaypata! ¡Ay! ¡Guaypata! 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 Oye Andrea, perra malvalida ya me dijeron que estás en el ¡Hijo de puta! ¡Claro! ¿Cómo no vas a estar en ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Guaypata! ¡Ochimari no haves! ¡Guaypata! ¡Pierta cesa quiten! Ya era bailación ¡Pierta cesa quiten! ¡Guaypata! ¡Guaypata! ¡Shh! ¡Bua! ¡Y esta cesa! ¡Bua! ¡Ajálah! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete al canal!